Y como les comentaba, vámonos con lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, hubo temas bastante importantes de la doctora, y quiero comentar, la doctora sacó algunos temas al respecto, hay un par que quiero sacar más al ratito en el en corto, aquí también en Cafeína Activa, pero sí quiero tocar aquí dos cosas importantes que comentó la doctora. Aparte de decirnos que la próxima semana no va a haber lunes y martes mañanera, también la doctora hace una contrarrespuesta a lo que dice un personaje como Jorge Romero. Si bien es sabido, déjenme ver porque me está botando el video, ya lo iba a colocar aquí, voy a ponerlo de nuevo, déjenme parar esto, no sé qué pasó aquí, vamos a colocar video. Y vamos a colocar el video de la doctora Claudia Sheinbaum, de la doctora, reitero, responde nuevamente a Jorge Romero y le dice, como dirían en el pueblo el huevo y quien lo puso, le dice las cosas como son. Si me lo permiten, primero vamos a escuchar a la doctora y de ahí después comentamos. Es este grupo, ¿no? Es que tengo aquí algunas notas que pude pedir el día de ayer de algo que es público. son varios servidores públicos que trabajaron, bueno, no son servidores, son personas que trabajaron en el gobierno, que servidor público quiere decir servir al pueblo y estos se sirvieron a sí mismos, no sirvieron al pueblo. De personas que trabajaban cuando él fue delegado, que tenían puestos muy altos, que fueron detenidos y que ellos mismos ya regresaron inmuebles. E inclusive han dado datos de cuál era el modus operandi. Entonces, pues hay detenciones y hay claramente un modus operandi de cómo por lo menos en lo que fui jefa de gobierno funcionaba este este grupo que gobernó la Benito Juárez y que sigue gobernando la Benito Juárez durante muchos años y personas que ocuparon el mismo puesto durante años, desde las delegaciones hasta las alcaldías. Entonces, ahí están las pruebas. Sí, y que él dice que son calumnias, ¿no? Es el jefe del cártel inmobiliario. También, bueno, ayer pues así lo comenta la doctora y le dice hay pruebas, ¿ok? Ah, perdón, con el comentario anterior, gracias Rosy por completarlo, te lo agradezco mucho, es cierto, hubo una, hubo un festejo en la, en el Zócalo capitalino, es cierto, con Clara Brugada, muy, muy cierto, y qué bueno que lo aclaras para complementar la nota de lo que comentábamos de la, de la nota anterior, en verdad, Rosy, mil, mil gracias, abrazote enorme. Jenny, ¿cómo estamos? Abrazo muy grande, Elia Martín, abrazote enorme, Daniel Cabrera, abrazote mi queridísima Prezi, le mando un abrazo muy grande, gracias por estar por acá y no se les olvide dejar ese poderosísimo like, para que vean cómo, en lo que comentábamos en la, de la nota anterior, es una mentira, completamente lo que decía Mariana Gómez del Campo, ahí con esto todavía se agrega más información al respecto, y decir, son, son puras patrañas, pero de lo que está comentando ahorita la doctora Claudia Schoenbaum, no tiene desperdicio, ¿por qué? No tiene desperdicio porque lo voy a ligar, inclusive una nota que hay ahorita y que la verdad es que está, la acabo de ver hace unos minutos y me llamó mucho la atención, se me hace muy triste lo que, lo que de repente pasa, y ahí la importancia de, el poder judicial, porque se tiene que cambiar con todo lo que estamos viendo ahorita, de esto que es el poder judicial y la CIDH, que en verdad, está bastante, bastante cañón lo que está pasando en estos momentos en la, con la comisión y se están agarrando, pero con Tokio, hoy hay bastante, bastante que este, bastante que comentar al respecto y nos vamos a ir ahorita después de esta nota de la doctora Claudia Schoenbaum con una que va ligada, ¿en qué aspecto? Pues resulta que esto que dice la doctora es cierto, están los datos, los investigamos, hay pruebas, ya hasta regresaron predios estos personajes y Claudia Schoenbaum simplemente lo único que hace es exponer nuevamente a Jorge Romero. Hay que recordar que Jorge Romero está ahí por dos situaciones, una, tanto por ser las personas del cártel inmobiliario y está ahí dirigiendo al PAN y no va a ser sencillo quitar a este, a este grupo de corruptos para los propios PAN y estás aclaro. Pero Jorge Romero también está ahí porque tiene toda esta escuela de ser un desfachatado y de poder estar diciendo cualquier estupidez como lo realiza Jorge Romero una y otra vez y y no sentir remordimiento de la gama de mentiras que comenta este personaje aparte de ser al estilo por ejemplo de Kenia López Rabadán o de Lili Tellez una persona retadora que cuando se habla de los temas reta como lo hizo ayer solamente le vamos a dar una oportunidad a este gobierno para sentarnos y platicar pero si ustedes no son nadie ustedes no son nada que se tiene que sentar el gobierno a platicar con ustedes en todo caso ustedes son los que deberían de tener alguna propuesta para en verdad que tenga conciencia social para platicar con el gobierno y entonces sentarse a entablar a llegar a acuerdos pero teniendo una línea que sea coherente no la gama de estupideces como un personaje mercenario como Jorge Romero que lleva más de 10 años perdón con este cartel inmobiliario resulta que ahora en la narrativa intentan vender que estos personajes siempre son los abiertos al diálogo los que tienen propuestas y que la cerrazón siempre está en la cuarta transformación no señores comentar y decir eso indirectamente trae a que toda la gente que votó en la cuarta transformación tiene que ser entre en el denuesto que está haciendo este personaje por eso hay que tener mucho cuidado porque lo que comentan indirectamente nos afecta porque cuando se habla de la cuarta transformación de las propuestas de los proyectos de quererlos tirar de que no hay argumento de que es una estupidez de que es una tontería que se quiera hacer eso es golpetear a la gente en la cuarta transformación es golpetear la decisión que tomamos cada uno de nosotros hay que tener reitero mucho mucho cuidado con eso indirectamente es decir ustedes no pudieron morenos ustedes colores caguama están mal no tienen argumentos ustedes son torpes solamente lo que decimos nosotros está bien y que otra cosa utilizan los estándares neoliberales para cuestionarnos no esto está mal porque si utilizamos estos estándares lo que ustedes están haciendo está mal claro si vas a ver a la cuarta transformación con estándares neoliberales y la vas a calificar de esa forma pues siempre va a estar mal por eso nosotros calificamos mal al neoliberalismo porque los estándares que requerimos del colectivo el neoliberalismo no pasa no califica en la mayoría de ellos por no decir es nulo es la misma situación ahora más bien el fundamento es que quiere la gente neoliberalismo quiere estándares de ese estilo de ese capitalismo rapaz o lo que está buscando son estándares que ayuden al colectivo y la respuesta claramente por eso se votó por la cuarta transformación es la segunda que acabo de dar trabajar por el colectivo así que estos personajes de una manera muy burda se quieren llevar la narrativa de la situación mi estimado Rubén Hernández te mando un abrazo muy grande Jenny como estamos abrazote enorme gracias por estar por acá Tomás Villanueva abrazote enorme hermano espero que te encuentres de maravilla Jaime los gracias por estar por acá pero que creen la importancia de que se haga el cambio en el poder judicial que se haga la reforma sigue siendo primordial sigue siendo fundamental completamente ¿por qué? porque ahorita hay tres luchas que están saliendo y que son importantísimas no perderlas porque son parte de esto la reforma y ahorita lo que se tiene la Comisión Internacional de Derechos Humanos cuestionando con unos comentarios altamente fachos ya lo estaremos viendo más adelante en corto esa es una la segunda la designación de la persona que va a estar en la Comisión de los Derechos Humanos en la Comisión Nacional en la famosa CNDH en donde hay un problema muy grande porque no se quiere que esté Rosario de Piedra Rosario Piedra y hay que ver por qué está esa narrativa ahí presente no es de Oquis e incluso hasta la narrativa de los buenas onditas en esta situación hay que tener mucho cuidado porque porque está este consenso y todo parece indicar que va a haber reelección para Rosario Piedra esas son las dos primeras que tenemos y la tercera con la que están ya empezando a golpecar a partir del día de estos días es la reforma de las 40 horas que esa reforma aquí ya lo hemos comentado va a entrar mucho tiempo después tenemos que ser calmos y entender la situación porque son tres herramientas con la que van a intentar estar golpeteando en este momento sin contar la que ya utilizan todos los días que es la parte de la seguridad y que de repente hay algunos personajes que siguen cayendo en la narrativa de la inseguridad por la situación de verse críticos y hay veces que cuando uno se quiere volver crítico dando tumbos deja de ser crítico y se vuelve solamente o solapador y no solapador de lo que defiende sino solapador de intentar ser buena ondita y ser ser objetivo y se vuelve objetivo con los comentarios hay que tener mucho cuidado Feli Hernández te mando un abrazo muy grande porque él les comentaba que la parte del poder judicial tiene que tener la reforma ya y porque era tan importante la reforma vamos a checar una más del poder judicial y tiene que ver con lo que acaba de decir la doctora vamos a checar vamos a checar Gracias por ver el video.